En esta época ya no se puede ser solo un cantante e intérprete, bueno, un cantante compositor y que nada más toques. Tienes que saber de audio, de video, de diseño, de marketing, creo que es la única manera de hacerlo en este mundo. Ser un músico creo que es una profesión rara. Y cuando no sé qué dibujar, no puedo creer todo eso. Nada bien, bate por tu proyecto, ¿me entiendes? Puedo decir que puedo equivocarme en mil veces. No me gustaría jamás, no me lo mía. Bienvenidos a The Creators Live, el podcast sobre el proceso creativo detrás de los grandes proyectos digitales que están hackeando la industria. Yo soy César Fajardo, creador de Hunters. Y tengo el placer de poder platicar con uno de los artistas mexicanos que personalmente yo más admiro. Sí por su música, pero sobre todo porque la ha logrado posicionar en un mercado tan complejo y tan competitivo. Marco Mares, qué gustoso tenerte acá. Muchísimas gracias por la invitación, César. Te estuve cazando mucho tiempo, pero por suerte apareciste. Cuéntame, digo, para empezar y porque probablemente aún hay gente que todavía no se entera quién es Marco Mares. Cuando estás tú en una fiesta y te preguntan a qué te dedicas, qué es lo que generalmente contestas. Es una buena pregunta. Es difícil y como creador o como artista, que además eres, seguramente es difícil dar como un enunciado concreto. ¿Tú qué dirías? Realmente digo que hago música y después si veo que la persona se interesa un poquito más y como que me sigue sacando información, ya le cuento que tengo mi proyecto de música, que hago pop, que soy cantante. Pero tú tienes razón, es un poco complicado porque luego no es tan directo como si dijera soy arquitecto o soy ingeniero civil. Igual ser músico creo que es una profesión rara por cuestión de horarios, cuestión de urbanización. Pero pues sí, yo siempre digo que me dedico a la música. ¿Y generalmente cuál es la siguiente pregunta que te hacen después? Supongo que es como qué tipo de música, ¿no? Sí, exacto. ¿Y qué contestas? ¿Qué tocas? Y digo, no, pues canto. Normalmente me preguntan por el instrumento. Y digo, no, pues canto. Y la siguiente pregunta sería, a ver, ¿puedes cantar algo? ¿Sabes? ¿Qué es el típico? Yo creo que es eso, ¿qué tocas? ¿Y qué tipo de música contestas algo en específico? Siempre digo pop y que te hago en ritmos, pues ahorita estoy conectando con ritmos latinos, con reggae, con cumbia, con un poco de bachata. Pero siempre lo englobo dentro de una nube de pop, le llamo pop alternativo. Ok, pop alternativo, buenísimo. Oye, además de la música, ¿te dedicas a algo más en específico? ¿O es 100% a la música? Pues es 100% todo en torno a la música. Si hago algo más es ser community manager y llevar creador de contenido de algunos amigos míos que tienen grupos. Me fui a vivir un tiempo a Boston mientras empezaba mi proyecto. Y como no podía estar aquí en México tocando físicamente, me clavé muchísimo en las redes sociales, en la creación de contenido, en hacer todo desde la distancia, ¿no? Que no estar aquí en México es todo en otro país. Y entonces aprendí muchísimo. Y ahora que estoy aquí de regreso en México, aparte de la música, me gusta muchísimo el marketing, me gusta las redes sociales y también hago eso. Qué chido, qué chingón. De hecho, precisamente vamos a hablar de eso en un momento. Pero antes de llegar a esa parte, quisiera preguntarte, porque seguramente hay un momento en la vida de todo músico, probablemente de artista también, en la que sí se da cuenta o descubre o comprueba que quiere y puede vivir de esto. ¿En qué momento o a qué edad tú dijiste, ok, ¿sabes qué? Sí voy de lleno con este proyecto. Con el proyecto. Bueno, yo estudié ingeniería antes de estudiar música. Era ingeniería en audio, tampoco era ingeniería industrial ni nada así. En realidad, no soy malo, en las matemáticas y física me gustan, pero llegó un punto en la carrera, creo que fue cuarto semestre, que veía a mis compañeros que se clavaban muchísimo en la biblioteca estudiando física hasta las dos de la mañana, hasta que los sacaran de la biblioteca. Y yo no, yo siempre a las nueve de la noche decía, bueno, amigos, ya me voy. O sea, como despreocupado si pasaba el examen o no, porque sentía que lo que sabía ya lo sabía, lo que no, y no. Pero veía que aparte de eso ellos tenían como una pasión extrema por estar resolviendo ecuaciones y haciendo cosas gigantescas en su cuaderno, y yo no podía hacer eso, la verdad. Fue entonces en ese momento cuando dije, híjole, pues igual no es lo mío, o sea, como que yo no me veo en un estudio de grabación grabando a alguien más, o diseñando un estudio, haciendo toda la parte sonora y acústica de los lugares, dije, no, la verdad es que yo quiero hacer música y tengo que buscar por dónde, y fue así que me encontré una escuela en Estados Unidos que se llama Berkeley, que está en Boston, y me fui a un campamento de verano allá, fueron cinco semanas nada más, y me enamoré y dije, no puede ser, aquí tengo que estar, yo tengo que estar haciendo música, yo tengo que dejar la batería, tengo que ponerme a cantar, tengo que ponerme a componer canciones, y regresé a México después de ese mes y medio, y dije, no, voy a buscar la manera de irme allá a Estados Unidos porque es lo que quiero hacer, y aquí en México no había el lugar en el que por lo menos yo me sintiera cómodo para poder hacerlo. Entonces así fue, en ese momento me decidí. Qué bueno que tocas el tema de la escuela, tanto la de ingeniería como la música, porque dentro de la industria creativa, digamos, está como esta duda permanente de que, bueno, sí es importante ir a la universidad, no es importante ir a la universidad. Tú dentro de tu experiencia, ¿consideras que la universidad es importante si te vas a dedicar a la música, estudiar música? Bueno, yo creo de principio, así, lo primero que se me vino a la mente cuando me preguntaste eso fue que cuando te dedicas a la música, es mi opinión, cuando te dedicas a la música y lo ves como un trabajo, como algo, pues como la pregunta que te hacen, ¿no? Que te dedicas a la música, ah, ok. Es un trabajo al final, estar creando canciones, estar creando para otras personas, estar colaborando, estar tocando, tocar en sesiones de grabación, es una chamba, es súper pesado, hay que estudiar muchísimo, hay que prepararse, no, no, no se puede nada más llegar a un lugar y como, ah, sí, no sé, o sea, igual sí puedes aprender cosas de YouTube, yo lo hice, yo aprendí las mayores cosas que sé de YouTube, pero creo que incluso lo aprendí de YouTube, ¿sabes? Fue estudiarlo, no fue como que una cuestión divina, entonces yo creo que si quieres tomártelo en serio como una carrera, como un trabajo, tienes que darle la importancia que se merece, igual no tienes que estudiar una carrera de música, pero pues buscar clases particulares, buscar siempre, siempre, siempre de dónde inspirarte, de dónde aprender, creo que es súper importante y a pesar, te explico, yo no estudié, me fui a estudiar música a Boston y acabé no estudiando música, acabé estudiando otra carrera que se llama Music Business, porque decidí que podía aprender música como del tronco común de la carrera y como de mis compañeros y de la observación y que podía aprender esta parte de los negocios de la música, de los contratos, del marketing digital, que me serviría muchísimo en mi carrera y si lo hacía a la par, siento que iba a ser una combinación perfecta. Claro. Entonces, bueno, yo no estudié, estudié en cacho música, como del tronco común, las materias que siempre lleva la gente que va a esa escuela y después me especialicé, digamos, a Music Business. Súper chido. Oye, pasando a un tema ya directamente de la producción de música y creo que, como te decía, hay muchos proyectos o muchos artistas o músicos que quieren que la gente los escuche. Entonces, quisiera que platicáramos un poco de qué hay detrás de tu proyecto específicamente y de qué es lo que necesita la gente para poder hacer un proyecto. Quisiera ver, por ejemplo, hablando directamente de equipo, ¿qué equipo elemental tú crees que alguien para que empiece a hacer un proyecto como el tuyo necesita tener? Bueno, definitivamente tu instrumento, ya sea que seas bajista, que seas guitarrista. Si eres cantante, yo creo que necesitas aprender a tocar un instrumento armónico, o sea, un instrumento en el que te puedas acompañar con acordes, el piano, la guitarra, el arpa. Entonces, necesitas tu instrumento de cajón, obviamente. Yo siempre grabo en mi casa las maquetas, digamos. Lo que sale no es lo que yo hice en mi casa al final. O sea, yo paso por un proceso largo con otras personas, pero yo siempre empiezo en mi casa, obviamente. Entonces, pues mi computadora, una interfaz, que para la gente que igual no lo sabe, es una especie de cajita con la que te permite conectar tu guitarra o un micrófono y que se convierta toda tu información a la computadora, y que se quede grabado. Entonces, computadora, interfaz, tu instrumento, micrófono, de condensador, siempre suena mejor, pero si tiene un dinámico, pues igual funciona. En cuanto a software, pues yo uso Pro Tools. Siempre inicié con Pro Tools, y creo que es un software al que tienen miedo algunas personas, o Logic si quieren usar, pero no es tan difícil. Incluso hay cursos muy buenos. Yo tomé un curso hace muchísimo tiempo, y está increíble, porque aprendes como lo básico, y de ahí como que te arrancas y te metes a YouTube y investigas todo. Pero no es muy difícil, es fácil en realidad de usar. Precisamente, eso es lo que te digo. Creo que mucha gente puede llegar a tener tal vez esta parte de la soberbia, de decir, ok, yo soy muy bueno cantando, y mi música y mis canciones están súper chidas, y yo con mi talento basta. Y tal vez con eso lo voy a lograr. Y creo que está chido que alguien que tenga como este camino de experiencia y que lo estás viendo tú en tu día a día, pueda decir, ¿sabes qué? Mira, sí, obviamente necesitas talento, pero también tienes que echarle ojo a esto, a la producción, al Pro Tools, a cómo hacer que tu música... O sea, tal vez, probablemente, como dices, tus primeras maquetas surgen desde tu casa, entonces tienes que tener cierto conocimiento técnico y de audio. Exactamente. Para poder hacer que esa maqueta tenga como el sentido. Yo creo que mucho de mi proyecto ha sido perder el miedo y meterme a todo lo que pueda, a todo lo que me imagine, y, no sé, digo, quiero hacer un video, un lyric video, o sea, un video con letras. Y me meto a investigar cómo hacerlo, y cómo animarlo, y cómo hacerlo en tamaño tal, y en tamaño story, y ponerlo... Creo que mi proyecto se basa mucho en eso, en que soy muy ocioso y que quiero hacer todo, y entonces aprendo a hacer todo. O sea, me meto a hacer mis videos, me meto a hacer mis canciones, me meto a hacer mis diseños, mis ilustraciones. Entonces, yo creo que es un poco... Ha nacido de eso, del ocio, de clavarte. Y creo que es importante. O sea, a nadie más le importa tu proyecto más que a ti, ¿no? O sea, tú eres la persona a la que más le importa, la que más lo quiere, pues tú te pones los límites. O sea, tú dices hasta dónde puedes llegar, hasta dónde necesitas a alguien más. Pero yo creo que en esta época ya no se puede ser solo un cantante e intérprete. Bueno, un cantante y compositor y que nada más toques. Quienes saber de audio, de video, de diseño, de marketing. Creo que es la única manera de hacerlo en este mundo tan competitivo por las redes sociales. Y hay tantos proyectos que la única manera de destacar es saber todo y meterte hasta la fundación de tu proyecto y entenderlo desde ahí. Sí, que lo chido de internet es que está al alcance de cualquiera, pero también al estar al alcance de cualquiera, entonces está saturado, ¿no? Porque hay gente que es mucho mejor que tú en el mundo y que con un clic también está en el mismo lugar que tú. Entonces, ¿cómo compites? Y creo que estos conocimientos que dices hacen ese cambio, hacen sentido. Y vamos a ir a hablar hacia allá, pero de vuelta directamente como a tu proceso de creación y qué tanta música tienes tú, ¿no? O sea, en Spotify podemos encontrar ocho o nueve canciones tú ya, aproximadamente. ¿Cuántas canciones tiene Marco Mares, de verdad? ¿Y cuál es el proceso o cómo a partir de que tú decides qué canción migra al mundo, ¿no? Y decir, ok, o esta todavía no está lista o sabes que esta me la estoy guardando para que cuando yo ya esté acá al super top para soltarla porque sé que va a ser un hitazo. ¿Hay esa evaluación de tu música como contenido directamente? Pues quizás va a sonar muy noob o va a sonar muy tonto de mi parte, pero mi proyecto siempre ha nacido de una manera muy ingenua y de un sentimiento muy honesto. Las canciones escribo para mi novia. Esa ha sido mi inspiración principal. Y mi primer disco que lo saqué hace de aquí a cuatro años tenía seis canciones y cada vez seis canciones. Literal, no saqué ninguna, no metí ninguna. Todo lo que tenía. Es lo que tenía y lo grabé, ¿sabes? Y creo que igual está mal. Quizás tendría que haber escrito más canciones, así como por lo menos 20, 30 canciones, y decir, ok, estas son las mejores. Pero creo que todo pasa por algo. Y en ese momento fue lo que sentí. Ahora, los siguientes he sido sacados desde el año pasado. Sí he escrito más canciones. ¿Cuántas canciones tengo? En estos cuatro años que llevo, que ya debería tener muchas, tengo 25 canciones cuando mucho, ya exagerando y metiendo así algunas de panzazo que entran como canción. La verdad no tengo tantas, pero debería hacerlo. Creo que es un tip importante. Cuidar qué sacas en qué momento, porque al final lo que está en internet es lo que la gente sabe de ti. Es lo que la gente, cómo te percibe. Entonces, yo creo que sí hay que ser cuidadoso con qué sacas. Con estos nuevos sencillos sacados, sí lo he sido. Sí he cuidado y como elegido la canción, pero realmente no la hago. Después de eso, ¿no? O sea, tú compones la canción, como dices, ahorita tienes un reperto de puntú de 25. Y esta es una pregunta que yo te hice hace mucho tiempo en un spin-off de esta entrevista en uno de tus Facebook Live. ¡Ah! Y eso es lo que está bien chido, porque seguramente, ahorita vamos a hablar un poco de las colaboraciones, pero estás a dos clics de distancia de la gente y yo a Marco lo conocía por círculos, por Cautions Acoustic. Tú tocaste un rato en la batería en Cautions Acoustic. Entonces, yo tenía varios amigos de la universidad que estaban en esa banda o que conocían, etc. Entonces, a partir de ahí, yo te encontré un día en mi timeline con Desayúname y dije, guau, qué buena rola. Y eso fue hace como tres años, ¿no? Cuatro, ya. Y a partir de ahí ha seguido mucho tu proyecto. Y me he vuelto fan cada canción que sacas. Pero a partir de ahí, hubo un Facebook Live donde te pregunté, en un Instagram Live, donde te pregunté cuánto tiempo pasa aproximadamente, porque seguramente varía, desde que tú compones una canción hasta que la gente la puede escuchar en Spotify. ¿Te acuerdas que te contesté? No, exactamente. Por eso te lo estoy haciendo otra vez. ¿Por qué? Dijiste que era una muy buena pregunta. Eso sí me acuerdo. Dijiste buena pregunta. Deja de pensar. Pero supongo que hay un proceso largo desde que tú dices, ok, ya está, esta canción ya está lista. Ok, ¿qué sigue? Tienes que producirla, tienes que... Claro. Pues yo creo que... Solamente te dije lo que si te acordaba que te había dicho, porque varía mucho. Yo creo que siempre varía. Por ejemplo, compuse Plaquita en 2016, en un verano, en Tulum. Pero me tardé muchísimo. Me doy cuenta que la empecé a escribir cuando vivía en Boston. Escribí todo, todo hasta el coro y no me salía el coro. Escribí como 40 coros fácil, te lo juro. No me salía uno que me gustara. Escribí cantidad de noterías y llegué a Tulum, canté la canción y me salió el coro. Y dije como, sí, esta es la canción. Y acabé el segundo verso y la acabé. Y la grabé regresando a México en diciembre del 2016 y la saqué en 2017, ¿no? O sea, a principios, en enero. Entonces eso fue un proceso pues como de seis meses. Pero saqué una canción con Lala Club que me invitaron a escribir con ellos hace un mes. Hace un mes me dijeron oye, queremos escribir una canción contigo, vente al estudio. Fue al estudio, la escribimos, al día siguiente la grabamos toda y salió. Entonces eso fue un mes. Entonces varía muchísimo. Hay canciones que me tardo un año en sacar y hay canciones que en un mes las sacamos. Entonces yo creo que depende de qué tanta prisa tengan igual en el proyecto. Pues igual tienen el tiempo encima de los de Lala Club. y yo pues igual tengo la libertad, tengo más libertad para hacer mis canciones y decidir cuándo sacarlas. Pero normalmente me tardo yo creo que como seis meses desde... sin contar la creación de la canción. O sea, ya que está hecha hasta que sale yo creo que son unos cuatro o cinco meses más bien. Oye, creo que nos saltamos un poquito este proceso en el de ya tienes la canción. Sí. El siguiente nivel que es grabarla y producirla, ¿cómo sucede? O sea, a una persona que ahorita terminó una canción y dice esta canción está buenísima, pero ¿qué tengo que hacer después? ¿Dónde encuentras estudios de grabación? ¿Qué tan difíciles son que te contesten? ¿Qué tan caro es que te graben una canción? Pues yo creo que lo primero antes del estudio de grabación es encontrar a un aliado musical que crea en tu proyecto que obviamente que ya igual haya hecho un par de cositas en su casa como una especie de productor, ¿no? Sí lo llamo productor, pero más bien como un aliado que te pueda ayudar a añadirle cosas a tu canción, ¿no? Yo tengo una canción terminada, busco a esta persona con la que voy a estar trabajando esta canción, en mi caso se llama Germán, Germán Núñez, y entonces le enseño la canción y él me dice ¡Ah, está padre! Igual le podríamos recortarle un verso porque está muy larga. Entonces, eso es lo primero. Ya que conoces a esta persona con la que tienes que tener una química súper especial, porque de otra manera está difícil porque te da pena o te ofende, ¿no? De, ah, ¿cómo la voy a cortar? ¿Qué vas a saber? Exacto, tienes que tener como una química buena. Es más como unos segundos oídos, ¿no? Para tu canción, para que puedas recibir como un feedback sincero de alguien que confías y que te pueda decir ¿sabes qué? O sea, sí está chingado, pero esta parte sabes que yo creo que aquí no queda bien y tienes que tener como la apertura o la verdad de decir ok, voy a dejar que alguien me critique tanto positiva y negativamente mi canción, ¿no? Entonces creo que eso está chido. Eso, y la segunda parte de, la siguiente parte que sería encontrar un estudio donde grabar, creo que no es tan complicado, aquí en la Ciudad de México hay miles de estudios, hay estudios grandes de grabación, está, está Ártico, está Estudios Noviembre que es donde grabar el primer disco, está, hay estudios muy grandes hasta estudios pequeños caseros que funcionan igual, o sea, ya que le quitas todo el glamour y todo el tratamiento acústico al lugar, se reduce a un micrófono tu interfaz, igual algunos preamps que son este, también son unos fierros, se reduce a eso en realidad y tu guitarra y tu canción, entonces no necesitas un gran lugar, yo no me fijaría tanto en, te voy a contar el mejor estudio, en realidad, flaquita, gris, la sanadora y la que sigue que se llama Bonito, las he grabado en la casa de mi amigo, de mi productor que se llama Germán, en su sala, se ha cambiado un par de veces de cuarto en su mismo departamento, pero ha sido en su sala y se escucha igual que aquí el trailer, se escuchan los pájaros, se escuchan los perros, de repente la construcción del cuarto de la obra, la construcción, el típico tamal los queños, los refrigeradores, lavadoras, se escucha todo, si realmente te pones a analizarlo, pues ya hay un proceso en el que el productor y la persona que es el ingeniero, que en mi caso es el mismo, le da un tratamiento y hace que nos escuchen, pero en realidad lo grabamos en un departamento, no fue ni en un estudio super propio, entonces yo creo que eso es importante, no se fijen mucho en que si es un estudio gigante con un live room gigantesco, que una orquesta, está increíble, está padrísimo y para las fotos está irreal, pero yo creo que se pueden hacer cosas super cool desde tu cuarto. Y para las fotos, que bueno, las fotos son importantes, vamos a hablar precisamente de ese contenido que puede surgir atrás. Oye, ¿cómo metes tu canción en Spotify? Pues hay varios páginas de internet que se les llaman distribuidoras digitales o agregadoras. Existe CD Baby, TuneCore, Altafonte, OneRPM, The Orchard, hay un par todavía que no mencioné. Yo al principio me recargué de un amigo que ya no había hecho y le pregunté ¿cómo lo haces? Porque al principio se parece muy complicado. Si hubiera existido este podcast ya no habría necesidad. Exacto. Para eso es precisamente. Parecería muy complicado. Te dices, híjole, estás súper pro y cuando ya estás en Spotify ya es oficial y la verdad es que es súper fácil. Cualquiera puede subir algo a Spotify. Yo usé TuneCore que es una plataforma que te permite hacerlo, te cobra un fee anual. En este momento no recuerdo cuánto fue, pero me funcionó increíble. Te permite subirlo a todas las plataformas que quieras, Spotify, iTunes, Tidal, Google Play, Deezer, todas. Literal hasta unas que desconozco así que nunca he entrado. Usé eso al principio. Posteriormente ya a mi llegada a México me encontré con una empresa que se llama OneRPM que aparte de distribuidora digital o agregadora es un lugar físico que los diferencia de cualquier otro porque en realidad ninguno tiene oficinas tangibles, ¿no? Bueno, supongo que sí, pero oficinas en las que puedas ir y con las que puedas platicar con personas que te ayudan a tu plan de lanzamiento. Entonces yo ahorita lo estoy haciendo a través de OneRPM mi nueva música. Me ha ayudado mucho. No recomendaría meterte nada más porque sí, así nada más. Ah, todo el mundo está ahí, pues me meto. Haz tu investigación, ve cuál te cobra menos, cuál te quita menos porcentaje de las regalías que genera tu canción por stream y a partir de esa investigación previa ya decidiría cuál irme. Yo al principio decidí TuneCore y la verdad tuve una experiencia súper cool. Ahí tengo mi dinero, he ido sacando, he ido metiendo, está perfecto y ahora uso OneRPM que también está increíble. ¿Qué plataforma de estas, bueno, no de estas de las que estás hablando sino de las que ya la gente tiene contacto directo que es Spotify, iTunes también en YouTube, últimamente la gente escucha mucha música en YouTube, te gusta más a ti personalmente, o sea, ¿cuál crees que es la que Marco Mares, si tuvieras que elegir en una en la que no quieres que te saquen, ¿cuál dirías? No sabes que en esta que me quedo porque esa es la que a mí personalmente más me gusta y por qué. Está complicado, yo creo que está entre Spotify y YouTube porque YouTube, como tú lo dijiste, es la más escuchada aquí en México y en varias partes del mundo, si no es que en todo el mundo. Primero, porque es gratis y todo el mundo tiene acceso a, casi todo el mundo. Si no necesitas una cuenta, no necesitas nada, la gente no hace Google a YouTube, Marco Mares y sales. Entonces, yo creo que YouTube definitivamente y Spotify me gusta mucho, tengo un cariño muy especial por Spotify y casi siempre que hago cosas dirijo a la gente de Spotify porque se me hace cómoda y me gusta la onda de las playlists y esta cosilla. Entonces, YouTube, Spotify. Oye, el sistema de pago directamente en estas dos plataformas, ¿cómo funciona? O sea, en YouTube supongo que funciona como cualquier otro canal de YouTube que es a partir de los anuncios y monetizas tu video y bueno, a partir de la gente. pero en Spotify ¿es diferente o cómo trabaja ahí y en iTunes? Pues justo como dijiste, YouTube es un poco por tiempo, el tiempo que mantienes a la gente en el video, si está 10 segundos, si está 20 segundos, así te vas pagando poquito más y en Spotify es más bien por clics, no tanto por el tiempo que se quedan. En realidad, creo que a mí la que más me está generando dinero es YouTube y yo me di cuenta de esto hace poquito, en realidad, yo siempre aposté a Spotify y iTunes antes, pero obviamente iTunes ya la gente ya no compra música como tal como el disco o el sencillo y los streams son muchos más, pero YouTube no sé, como que tiene algo especial y puedes llegar a lugares tanto como super bizarros como muy interesantes para ti, ¿no? cuando te metes un video y le picas en relacionados y te vas así como en un circulillo, llegas a lugares muy raros de repente o a lugares muy cool, encuentras artistas que neta no tenías idea y creo que con Spotify es un poco más difícil descubrir música, YouTube lo tiene como un poco más... Sí, el relacionado te ayuda bastante a que se conecte. te ayuda bastante, pero sí, en realidad, bueno, y la parte de videos relacionados me ha ayudado mucho, entonces yo creo que YouTube a mí me está generando mucho más ingreso que Spotify ahorita, pero creo que Spotify paga mejor que YouTube, o sea, en cuanto al... Por sí, o sea, el costo unitario, o sea, bueno, el pago unitario es mejor probable en Spotify, pero tienes más, es más masivo YouTube, entonces por lo tanto te termina conveniendo más... Estoy casi seguro, si me estoy equivocando en este dato, alguien me puede corregir. Oye, hablando de YouTube y aquí ya vamos a empezar a hablar un poco más como del networking y de lo que conlleva la creación de contenido, tienes una canción que es Laquita que tiene 7 millones de views en YouTube, o sea, ¿cómo sucedió? ¿En qué momento? ¿A qué lo atribuyes? A que una canción probablemente tiene reproducciones de... O sea, no son vistas únicas, sino es gente que le gustó y la volvió a reproducir y la volvió al profesor, pero 7 millones de reproducciones en un video de YouTube, creo que muy pocas personas pueden presumir precisamente esos números, ¿cómo sucedió eso? Pues fue algo súper ingenuo, algo súper orgánico, yo siempre me he intentado mantener lo más real conmigo mismo, digo conmigo mismo porque existen muchas personas, muchos proyectos que compran, bueno, que yo veo que compran clics, likes, seguidores, que se puede comprar todo al final y no es caro, pero creo que es una especie de engaño contigo mismo porque al final puedes tener, no sé, 100 mil seguidores en Instagram y con eso van 5 personas, ¿no? Yo creo que no fomentaría ese pensamiento de... solo por apantallar, ¿no? Creo que siempre he sido fiel creyente de que las cosas hay que hacerlas con honestidad, con trabajo, con constancia y entonces cuando saqué flaquita yo nunca busqué pautarlo ni siquiera, que eso ni siquiera sería hacer ese tipo de acciones, sino como sería como un anuncio, ¿no? Sí, ponerlo en los ojos de las personas que no naturalmente te conocen o no te gustan. Totalmente. Y nunca lo hice, nunca lo hice, como que siempre he sido pues igual y no sé, no sé cuál sería la palabra, pero nunca lo he hecho y subí la canción a YouTube también a la parte de Spotify porque es importante tenerlo en YouTube también porque es donde hay muchísima gente y digamos yo saqué en enero del 2016 esa canción y de enero a septiembre habrá juntado unas 50 mil visitas o sea, bien, decente y llegué a México, literalmente fue cuando llegué a México, llegué a México y de septiembre a octubre tenía un millón y para mí eso fue impresionante, o sea, empecé a recibir muchísima gente, tanto suscriptores a YouTube como gente a Instagram, a Twitter, a todos lados que me escribían que venían de YouTube y yo como ¿por qué llega la gente? o sea, ya que la gente ponía me gustó la imagen y me metí, me salió en la página principal de YouTube y metí, me gustó la imagen, me gustó la canción porque me la recomendó YouTube y así como qué raro, yo nunca he hecho ningún trato debajo de la mesa con YouTube ni nada y empecé a llegar mucha gente de ahí de octubre a noviembre dos millones y de octubre a diciembre tres millones y así ha sido creciendo un millón por mes y ha sido impresionante, ha sido de boca en boca realmente yo no he hecho ningún trabajo para fomentar eso, sí creo que he trabajado mis demás redes sociales en cuanto a tener siempre contenido, en cuanto que todos los días de la semana haya stories, haya fotos, haya noticias, haya dinámicas porque así mantienes a las personas que te siguen interesadas en tu proyecto, que siempre hay algo nuevo porque cuando pones una foto a cada dos semanas pues igual a la gente no le interesa tanto meterse como que la gente se mete mucho más seguido si hay más cosas si siempre sabe que estás ahí si siempre sabe que hay algo nuevo la gente va a estar ahí entonces yo creo que eso sí he trabajado quizás no la parte de YouTube que ha sido una especie de suerte no sé bien cómo llamarlo pero hoy me han tenido todo lo demás en regla digamos para que cuando la gente se meta al video diga ¿quién es este vato? se meta a mis demás redes y diga ah está chido lo sigo y no solamente ve la canción y diga ah está padre y me voy si tienes que construir un aeropuerto donde para donde la gente aterriza diga ah aquí hay cosas chidas aunque aterricé por error pero me quedo porque están chidas las fotos porque están chidos los covers porque están chidos todo lo demás eso creo que lo haces muy bien y esa es la siguiente parte a la que quiero que pasemos de la conversación que es como toda la estrategia digital y de difusión que tú haces pero antes tengo una duda que seguramente mucha gente tiene sobre todo la gente se dedica a hacer música que es esta parte de singles versus álbum tú estás sacando una canción cada dos tres meses directamente no tienes un álbum como tal o no tienes como un pequeño EP de las seis canciones es una tendencia que los álbumes desaparezcan y que se vayan un poco saliendo canciones individuales y si sí ¿por qué crees que eso es una tendencia? es una tendencia yo creo primero porque ahorras dinero o sea cuando sacas cuando grabas un disco entero ocho doce temas y los sacas de jalón la gente se lo acaba muy rápido que está padrísimo pero la gente se lo se echa el disco en dos tres meses y para el cuarto medio están ¿y para cuándo nueva música? y tú así rotísimo endeudado de todo entonces yo creo que es parte de eso yo creo que parte de ahí esa tendencia de que todos estemos sacando sencillo por sencillo porque primero es bueno para nuestra cartera es bueno para darle la atención suficiente a cada sencillo hacerle un video hacer promoción y hacer medios incluso organizar una gira pequeña con esa canción o con ese pequeño set de canciones que estás promocionando es mucho más efectivo te dura más mantienes a la gente todo el tiempo como entretenida se mantiene como el reflector encima de ti y no es como que llega en ti tres meses y luego desapareces hasta el siguiente año o hasta el siguiente dos años yo creo que es una manera de mantenerte vigente siempre y yo creo que por eso el modelo se ha movido un poco hacia la parte de sencillos yo lo he hecho así me ha funcionado me gusta muchísimo creo que extraño un poco digo extraño porque nada más había sacado un material completo pero me da un poco de nostalgia pensar igual que me gustaría hacer un una idea completa un disco que digas como de principio a fin una historia sí lo extraño tengo ganas de hacerlo pero los sencillos me detienen muy feliz o sea como que puedo darle la atención que se merece no y la gente no se pierden canciones dentro de una muy buena por ejemplo puedes sacar un álbum y dices ah la tres y la ocho son las buenas y la otra ya me la salto porque esta media a veces suena porque se me olvidó cambiar y aquí le das el protagonismo necesario a cada canción entonces yo también concuerdo en que es una buena estrategia digo no es como que yo haga música pero concuerdo que normalmente es como una buena estrategia y es una estrategia que además te digo persigue un poco la generación de contenido no es necesariamente de la música sino por ejemplo que hacemos como videos y entonces decimos ok vamos a sacar un video cada dos meses en vez de sacar uno diario o sacar un poquete vamos a sacar uno cada dos meses pero que va a valer la pena ese video porque realmente la gente lo quiere ver o nosotros creemos que vale la pena sacarlo entonces en vez de querer hablar y decir todos los días ok démosle el protagonismo necesario a cada video saquémoslo y que viva y démosle el tiempo de que no sacarle otra cosa al siguiente día y luego luego así ya se fue entonces eso está bien chido oye tienes mucha presencia en facebook y en instagram sobre todo son dos plataformas que no son necesariamente de hecho algunos mucho castigan el audio o sea facebook los videos en gran parte están diseñados para que ni siquiera tengas que debilitar el audio o si tú quieres publicar una canción tienes que publicar un video o sea no son plataformas amigables con audio entonces ¿cuál es la estrategia si tu contenido estrella es tu música ¿cuál es la estrategia que tú estás persiguiendo en esas plataformas o qué tipo de contenido generas en cada una? yo lo que más me ha ayudado en ambas ha sido los lives los live streams yo hago una cosera todos los martes que se llama marco martes es un jueguillo de palabras medio tonto pero me gusta y hago una transmisión en vivo todos los martes desde hace ya voy a cumplir como año y medio dos años yo creo haciéndolas procuro no fallar he fallado quizás una o dos semanas un poquito más quizás pero casi nunca fallo y eso me ha ayudado muchísimo porque como dices facebook e instagram no son aplicaciones que le dan la atención no le dan tanta atención al audio le dan más atención a la imagen a lo que compartes o los videos yo creo que los lives me han ayudado muchísimo porque es una manera de entrar en contacto con la gente que sigue tu música de entablar una conversación que no solo sea como de un lado que no solo yo les pongo una imagen les digan miren está muy bonita esta imagen y como que la gente tiene que comentar y empezar una conversación de eso a que yo esté conversando con ellos y que me pregunten cosas y que ellos respondan yo creo que eso me ha ayudado mucho y ha fortalecido mucho la relación mi relación con la gente que sigue mi música además porque generas directamente en Instagram generas como una relación directa con las personas en la que se crea tal vez esta falsa idea de que te conocen seguramente te ha pasado que en alguno de los conciertos dicen oye como está tu novia Greta por ejemplo yo sé que tú no eres Greta sin conocerla pero es porque te sigo en Instagram y a partir de ahí me conecto con otras personas y de alguna forma me siento muy involucrado o yo puedo sentir que si un día veo a Marco Mares creo que es mi amigo porque en internet conozco quién es él y qué hace y dónde tocó y qué vino de Boston etcétera pues también suena sonar un poco creepy no sé no sabe todo de mí pero está chido que también genera porque hace sentir que el usuario es parte de cuando a ti te va bien entonces la gente dice ok yo soy parte de ese proyecto yo llevo apoyando a Marco Mares desde que tenía 500 seguidores y ahora que tiene ciento y tantos mil yo soy parte de eso y yo le he ayudado y yo estoy en los lives y yo comento entonces eso se me hace que está bien chido pero precisamente en Instagram y en YouTube tú consideras estos otros tipos de contenidos que haces por ejemplo haces como los Instagram Stories de ya llegamos a dos millones en tal y están como animados están bonitos por ejemplo una de las cosas que a mí me gusta mucho es la estrategia que haces cuando liberas una canción porque subes un tutorial por ejemplo de cómo tocar la canción en YouTube y el tutorial está muy bonito sale como padre el texto a veces está animado entonces yo cuando lo decía o tiene a siete personas detrás que le están ayudando a hacer todo esto y cuánto ha de costar que tengas a siete personas detrás o lo hace así ingenio cuano que por lo que me dijiste te metes tú a investigar pero realmente hay como un equipo que te esté haciendo como un backup en algunas cuestiones o es más como todo lo que tú te empapas a hacer pues mi equipo desde la concepción del proyecto ha sido mi novia y yo Greta y yo hemos sido todo en el proyecto hemos hecho todo Greta un poco más en la parte de decisiones que tomar y como ella confío mucho en ella confío mucho en su visión y ella ha sido gran parte la persona que me dice ¿sabes qué? hagamos esto y ¿por qué no haces esto? y yo soy el que lo hace yo soy el que meto a Premiere y que digo ok voy a hacer esto ya dijimos que vamos a hacer un tutorial ok voy a pensar cómo hacerlo qué voy a ponerme qué cositas poner aprendí ahí medio a animar que soy bastante malo aprendí hacer los videos a editarlos a poner cosas en Photoshop con los acordes o sea yo hago todo toda la producción digamos que está detrás yo lo hago todo en parte porque soy muy este perfeccionista y clavado y me gusta hacerlo y todo yo y segunda parte porque no quiero gastar dinero si o sea obviamente hay cosas que no puedo hacer muchas cosas que no puedo hacer pero hay otras que si neta puedo clavarme y aprenderlo entonces todo este contenido que tú dices yo lo hago yo lo genero la parte de pensar y de tomar decisiones es mi equipo somos más minero y yo pero ha estado súper chido ha sido súper cool ha habido gente que se nos acerca como queriendo meterse ayudarnos y yo siempre como que digo no la verdad es que estamos bien o sea con la merch con los lanzamientos con el booking con el management ha estado increíble así entonces así lo hemos llevado y ha funcionado que chido oye pero ya generas todo este contenido o sea como dices además le estás dedicando tiempo le estás dedicando esfuerzo quiero hablar un poco sobre la parte de bustearlo o sea tú crees que es importante si ya lo hiciste bustearlo un poco meterle dinero en Instagram meterle dinero en Facebook y si sí a qué o sea a partir de que tú sabes que esto sí lo va a meter pues yo creo que depende del giro de tu proyecto o sea si tu proyecto o si igual no es proyecto musical pero igual eres modelo o sea yo por ejemplo no bustaría jamás una foto mía o sea nada más en la que salgo yo claro porque pues no es lo que yo quiero enseñar a la gente como para la que me sigan sabes como que yo estoy feo o sea en realidad no sabes es la música o sea tu producto no es eres tú es la música entonces cuando busteo algo cuando le pongo dinero o algo cuando pauto algo que sí lo he hecho quizás en Facebook porque el algoritmo ya como que te lo pide ¿no? ya aunque tengas tantos seguidores como que no sé por qué no le llega a la gente entonces pues bueno hay que meterle ni tanto cuando mucho neta te lo juro yo he metido o sea por video no sé cuando mucho 50 pesos porque la verdad es que no se necesita tanto para llegarle a un par de personas tampoco también sé que podría meterle 1500 pesos y sería un video con muchísimos este muchísimos likes pero no te garantiza que le va a llegar a la gente o que le llegó por gusto directamente hablando del caso de Hunters y que nosotros crecimos mucho primero centrándonos en Facebook y que luego alguien que es una recomendación pues no pongas todo tu proyecto en manos de de un programador en Silicon Valley que aprieta un botón y cambia entonces cambia todo este algoritmo y entonces ahora le llegas aproximadamente como al 10% del número de personas que dice que tienes y entonces tienes que generar mejor contenido evidentemente pero si es importante como poder hacer que llegue un poquito al menos al 30% no solo al 10% y ya ellos deciden si eso va a llegar a otros lados o no va a llegar a otros lados pero basta con eso basta con los 50 pesos que dices directamente en el caso de Hunters por ejemplo cada video que saco le meto 70 pesos entran 70 pesos y con eso basta con eso voy a saber si le va a ir bien o no le va a ir bien al video exacto y si siento que le tengo más fe al video y no le está yendo bien le meto otros 30 o sea completo los 100 digo que ya 100 y si con 100 no lo logró no tienes que desgastarte y meterle miles y 2 mil pesos es ok 40, 50, 100 pesos basta simplemente es para que llegue a más ojos o más oídos y la gente decide hasta dónde va a llegar y te dicen si entra o no entra yo he ido a dos conciertos tuyos creo uno al Caradura otro que hiciste con los Oceans y con Rodrigo y haces como muchos como mashups cuando estás tocando en vivo eso sí definitivamente me gusta muchísimo quizás de estos covers que saco en YouTube o en Instagram agarrar esos cachitos minis que saqué y meterlos en mis canciones ese cachito hago mucho meter la de Héroes para mí de Julieta Venegas en mi canción que se llama Gris siempre meto un par de Selena en 19 siempre meto Slides también generalmente estás metiendo como muchas otras canciones exacto la idea es como genera un poco como esta sucienca la gente que no conoce tus canciones que diga ok esta sí me la sé estuvo padre esta la puedo cantar un poco sí un poco sí por gusto también nada más es por gusto porque me gusta y me gusta como dar a entender que la música es una y que la música puede estar en mil géneros pero pues la puedes tocar en otros 30 este y que todo cabe en todos lados eso me gusta demostrar y segundo me toca mucho ver con ciertos amigos que está increíble pero a veces muchas veces muchas veces la gente que va a los shows de mis amigos pues no conoce la mía necesariamente entonces para crear como esta empatía y como romper un poco el aquí no es este vato mejor con sus canciones meto canciones de gente que ya conocen pero cachitos pequeños tampoco quiero cantar toda la canción entera de alguien más que no soy yo claro solo para dar pequeños destellos como de cosas que ya conozcan y regresarlos otra vez después a mi mundo oye hablando ya por último vamos a entrar al último segmento de esta plática y quiero que llegamos al último nivel que es ok Marco Mares como artista músico Marco Mares como generador de contenido existe un tercer nivel no sé si te vaya a gustar o no el tema de Marco Mares como influencer o sea a partir de esta gran presencia que tú tienes digitalmente y de como dices estoy subiendo fotos y estoy hablando de mi vida y estoy haciendo instant stories de lo que estoy haciendo etc tú concibes como ese tercer paso te interesa darlo crees que es importante y si sí o sea en qué te ayuda porque puede existir probablemente a partir de ahí otros modelos de ingreso entonces dices ok sí yo hago música pero probablemente me paga más decir que mi micrófono es Shure sí también tenemos un tema como de patrocinios y de marcas que te puedan dar productos por intercambios de que tú los menciones pero es a partir de que tú tienes una audiencia que has creado una audiencia cautiva yo creo que no sé si me consideraría ahorita no se habría todavía una tercera fase de mi siendo influencer quizás a veces llego a hacerlo porque me gustan las redes sociales y muchas veces pongo todo lo que hago y a veces pero no es algo que además en teoría obsesiona o es parte clave de tu proyecto no es como que digas es que voy a entrar a estos giveaways de millones para crecer no 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 o sea es una consecuencia que a partir del trabajo previo de músico y de generador puede llegar a darse definitivamente pero que necesariamente te tendría que obsesionar porque hay veces que digo no está mal pero hay artistas que hacen el proceso al revés dicen ok empiezo desde influencer y luego voy bajando hasta que digo ok aquí está mi música soy músico y les va y funciona también dices ok es un buen modelo y para ellos evidentemente el tema del influencer fue clave para el crecimiento de su proyecto pero en tu caso no es como no para nada no es mi approach no es mi manera no quiero hacer las cosas así siempre he sido mi música por delante y quien soy quizás ahí un poquito atrás pero en realidad nunca he querido ser como famoso nada más porque si de repente él es mi música como decías acabas de estrenar con Lola Club también saliste en el álbum de Nana Mendoza estas colaboraciones como surgen me hablaron los de Lola Club me dijeron oye queremos componer ellos ya te conocían fue en una fiesta son importantes las fiestas hay fiestas de músicos hay una industria de músicos está teniendo un gran levantamiento la música en español y está teniendo como un boom y es gracias a internet y es gracias a las plataformas digitales porque son artistas que no escuchas en el radio mágicamente no sabes por qué si es que todavía alguien lo escucha pero está teniendo como un gran levantamiento hay una comunidad y a partir de ahí se están conectando o cómo funciona eso sí definitivamente creo que como músico emergente independiente tienes que buscar siempre ser sociable y siempre aunque cueste trabajo yo soy una persona muy introvertida y lo he tenido que trabajar con los años aprender a relacionarte cuando vas a una fiesta sea donde sea bueno no sé donde sea pero una fiesta donde sabes que va a haber gente también que sabe de lo tuyo que le interesa los temas que te interesan tienes que abrirte y como que quitarte un poco esa esa pena ese miedo a ver que no sé y hablar y realmente juntarte y hablar y buscar a más gente creo que mi proyecto también ha sido en mi proyecto ha sido clave eso juntarme con muchos amigos hacer como una especie de comunidad de músicos en la que todos nos estemos apoyando y cuando alguien saca algo todos lo ponemos cuando alguien saca algo todos lo ponen en sus stories en sus posts en un story cantando la canción eso ha sido clave y la colaboración con Lola Club ha sido realmente se dio porque bueno no sé si se dio así pero mi productor que se llama Germán Núñez ya lo mencioné un par de veces es ex guitarrista de Lola Club tocaba y es productor de Lola Club entonces él produjo mis canciones nuevas pero creo que ya no las había escuchado yo fui a tocar a León hace poquito junto con Lola Club a un show y ellos me vieron y me dijeron ah este hay que hacer tu proyecto me dice bueno buen amigo de ellos y me escribieron se dio así realmente fue así como una salida de la nada estuvo padre con Nana la conocieron a fiesta ella por ejemplo no sé cómo acabaron una fiesta de Halloween de Leonel García hace un año esas historias así como no sé cómo acabaron una fiesta de disfraces de Halloween de Leonel García yo sin disfrazo obviamente porque pues no había preparado no sabía que iba a pasar eso llegué y me presentaron un amigo que la conocía me presentó Ana Mendoza y de esa fiesta que la conocí me dijo oye ¿por qué no hacemos música? nos encontramos la próxima semana y yo como sí llegué a su casa me enseñó parte de su disco y me dijo tengo esta canción la estoy escribiéndose en inglés pero como que quiero sacar el disco pero no sé le dije no hagámosla en español ahorita como dices hay un boom en español hay que reforzar como la música en español y que no todo sea dirigido al inglés y que los géneros aunque sean R&B aunque sea trap aunque sea una especie de soul hagámoslo en español va a estar cool y me dice va hagámoslo empecé a escribir la letra llegué al coro y dijo ¿por qué no la cantas conmigo? y le dije va ¿sabes? entonces igual fue como de la nada todas las colaboraciones han sido así no ha sido tan planeado tanto claro pero sí definitivamente es importante es mucho el tema del networking de salir de poder decir en una línea pues hago esto en esto en esto y cuando quieras encuentras en tal lado qué chido que exista esa comunidad que esté surgiendo porque pues como el sol sale para todos y no es como el tema de ah es mi competencia no yo no voy a colaborar con él porque está listo Marco ya para acabar y nada más para hablar las últimas preguntas un poquito sobre ti y sobre qué viene para Marco Mares que está haciendo Marco Mares quisiera que me platicaras rápido cómo es un día normal en la vida de Marco Mares porque qué estás haciendo ahorita estás un lunes a la una de la tarde grabando un podcast conmigo pero no sé si es una cuestión excepcional qué hace en su día a día Marco Mares o sea se levanta hace música al banco cierto no sé pues yo creo que desde hace un par de meses cuando regresé aquí me di cuenta que tenía que hacerme una rutina como es un trabajo libre en cierta manera o sea no tienes un jefe que te diga cómo tienes que hacer esto y esto tienes que hacer ahora esto y ahora que acabaste esto haz esto tú eres tu propio jefe creo que está increíble ser tu jefe pero tienes que crearte una serie de hábitos de rutinas de horarios porque si no es muy fácil echarlo flojera es muy fácil pasarte todo el día acostado en el sillón viendo la tele viendo Netflix que está facilísimo hacerlo y está increíble pero a veces si lo haces mucho pues no avanzas y te puedes quedar ahí estancado entonces me intento levantar temprano la verdad no es tan temprano yo intento levantarme 8 de la mañana hubo un tiempo en el que me levantaba y lo primero que hacía era tocar la guitarra no agarraba mi teléfono solo tocaba la guitarra como para siento que muchas veces cuando te levantas y agarras tu teléfono lo primero que ves es como las cosas que te pasaron ayer o las noticias de hoy y como que tu mente como que se influencia por todo eso y como que ya no está en el estado tan puro que estaba cuando se relajó para soñar entonces muchas veces me levantaba tocaba la guitarra lo primero que me salía lo grababa o sea en mi celular después ya agarraba mi teléfono como que pues me bañaba bajaba a desayunar y pues ya dependía ya dependía de más bien depende de lo que tenga que hacer ese día ya sea venir a alguna entrevista o ir a grabar al estudio el estudio es de ir todo el día o hay que ir a tomar fotos o hay que ir a tener un video o grabar una maqueta yo creo que todo varía no hay un día que siempre haga lo mismo pero lo que sí es el principio el ritual un poco de levantarte tocar ya como que ves te reintegras al mundo digamos con tu teléfono comes desayunas te bañas y después ya lo que venga este oye no no perdón precisamente una de las cosas que creo que es muy importante y hay un concepto que usas un cliente que es como el árbol genealógico de la inspiración que es la gente que admiras o la gente que te gusta lo que hace investiga cuáles son las tres personas que esa persona admira o inspira entonces quisiera saber cuáles son tres personas tres artistas que tú admiras en tu proyecto en este momento yo creo que todo el tiempo cambian ¿no? sí claro o sea como lo hemos dicho que te gustan las cosas que salen todo el tiempo cambian yo puedo decir que que admiro muchísimo a Justin Timbleck me gusta mucho claro admiro muchísimo a un guitarrista que se llama y cantante que se llama Gabe Bondock que lo encontré a través de YouTube yo creo que de él aprendí muchísimo en mi forma de tocar la guitarra y admiro mucho Juan Pablo Vega es un artista colombiano me gusta mucho su manera de escribir su manera de de arreglar sus canciones hablando del arreglo yo creo que diría ellos tres en este momento porque pues he cambiado me han gustado diferentes cosas antes me gustaba un poco más el jazz me gustaba un pianista que se llama Jamie Coddum que es jazz pop un poco Chet Baker me gusta muchísimo que es un trompetista igual cantante jazz ya muchísimos años entonces yo siempre cambio pero en este momento Justin Timberlake Juan Pablo Vega y Gabe Bondock oye última pregunta antes de cerrar y que le digas a la gente donde te encuentro y tu proyecto probablemente va un poco más fuera de este último contexto pero ahorita me acordé y dije claro esta pregunta se la tenía que hacer que es la música la creación de música como la creación de contenido o sea alguna ocasión o has considerado o haces crear música específicamente para porque sabes que esta canción puede pegar o hablar de un tema en específico o sea me hablo del tema de la creación pensando en el consumidor y no tanto en el artista ¿hay ese proceso y lo has considerado? ¿qué piensas de eso? creo que no creo que no hay ese proceso en mi proyecto por lo menos creo que siempre he tratado de hacer música pensando en mí intentando conectar conmigo mismo porque lo que te decía soy introvertidón ya no tanto pero siempre lo he sido y siempre me ha costado trabajo hablar siempre he sido mejor escuchando siempre he sido por eso escribo al final mis canciones porque me ayuda a sacar lo que siento entonces siempre he tratado de escribir canciones que conecten conmigo y si conectan contigo es una canción que es algo muy honesto muy tuyo seguro que conectan con alguien más nunca lo he pensado al revés de ah sabes que esto puede ser que le guste a la gente no incluso los géneros que he tocado con estas últimas canciones lo he hecho porque son cosas que me gusta escuchar que me gustaría escuchar en el radio no en el radio pero que me gustaría escuchar en mi coche en el tráfico luego porque es música que neta disfrutaría escuchar y que yo la pondría no que no pensan en alguien más siento que crear para ti mismo siento que sea algo para ti mismo que es súper honesto es algo súper fuerte y a fuerza va a conectar con alguien más claro que es una de las partes chidas porque la gente que tiene la posibilidad de crear pues que cree cosas que ellos quisieran ver o que creen que le hacen falta a este mundo o sea si yo puedo si yo tuviera el talento para tocar la guitarra o cantar como Marco Marés voy a hacer una canción que yo quisiera hacer y que no puedo hacer porque no lo tengo pero si tú ya lo tienes o si yo tengo el talento de pintar o tengo el talento de escribir o tengo el talento de diseñar o de hacer videos o whatever pues utilízalo para hacer algo que le hace falta al mundo o que tú quisieras que el mundo tuviera es más como como esa idea pues muchas gracias Marco por venir por dedicarle un poquito más de una hora a esto donde te puede encontrar la gente que bueno obviamente en Google no más pongan Marco Marés y ya pero específicamente si alguien no quiere googlearlo ¿cómo te encuentran? pues estoy en todas las plataformas en todas las redes sociales estoy como Marco Marés arroba Marco Marés así me encuentran en todos lados en Facebook en Instagram solamente en Twitter le tienen que agregar un guión bajo al final Marco Marés guión bajo y pues estoy en todos lados en las plataformas de streaming también Marco Marés así me pueden encontrar buenísimo pues un gustazo gracias por venir Marco chingón y ojalá esto le sirva a mucha gente que tiene tiene ganas de hacer un proyecto tan chido como el tuyo y tal vez le faltaba como un pequeño empujoncito o la información restante o la inspiración restante para que diga ok lo voy a hacer porque como dices estás a un par de clics de poder hacerlo y no más necesitas más que de ti y de tu talento y de tu disposición para hacerlo entonces que chido que estés aquí buenísimo ya estamos Contra es una de las cosas más difíciles de crear música es hacer que la escuchen si se dedican o quisieran dedicarse a la música espero que estos 50 minutos les hayan ayudado a entender o a tener un mejor panorama de cómo funciona la industria y de cómo poder hacer que tu música llegue a más personas en el próximo episodio hablaremos con Andonella un artista visual que nos va a platicar cómo generar contenido hermoso atractivo y compartible en internet en los tiempos del meme entonces suscríbanse y activen la famosa campanita en algún lado de la pantalla si se perdieron el episodio pasado con Edda Bidem está aquí abajito se los linkeo con él hablamos de cómo hacer fotografía en Instagram y cómo logró hacer una de las fotografías más virales y más famosas de México entonces aquí abajito le pueden dar click muchas gracias bye ¡Gracias!